La decisión de recortar el 50% del trasvase Tajo Segura es una decisión sectaria. Digo que es sectaria porque para no ser sectaria y que fuera objetiva, tendría que estar basada, por ejemplo, el trasvase, en un informe objetivo, científico, técnico, que dijese que tomar esa decisión iba a tener una consecuencia positiva, económica, social, medioambiental. En algún territorio no existe. Cuando se toma una decisión sin ningún aval objetivo, la decisión es sectaria. Es decir, Sánchez ahoga por sectarismo a los burcianos. Sí, sí. Esto es una decisión más de las que nos tiene ya acostumbradas el gobierno sanchista, el gobierno del PSOE y de Podemos, que se toman por intereses políticos, por intereses ideológicos y sectarios, sin calcular la trascendencia de esas decisiones. Digo esto porque el trasvase Tajo Segura está regando el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España. Yo no sé si España se puede permitir prescindir del 70% de las frutas y hortalizas, mucho más cuando hemos visto, a consecuencia de la guerra de Ucrania, lo importante que es la autosuficiencia en energía y en alimentos. Si queremos dejar de producir alimentos y los compramos, por ejemplo, a Marruecos, que son quienes están empezando a vender, bueno, es una decisión de país que se está tomando. Si decidimos que los españoles no aprovechen el agua del Tajo a través de ese trasvase y que el agua siga por el río Tajo y que la aprovechen los portugueses, que están haciendo con el agua que nos está recortando Pedro Sánchez, están haciendo unas plantaciones de olivos intensivos que se van a poner, desde luego, a competir de forma directa con España, muy especialmente con Andalucía. Si, además, creemos que podemos prescindir como país de 21.500 millones de euros, que es lo que aporta el Tajo Segura en exportaciones, si no nos importa el cambio climático, lo digo porque el Tajo Segura está regando 55 millones de árboles que compensan en torno al CO2 que puede producir una población de 300.000 habitantes. Bueno, todas estas cosas son las que aporta el Tajo Segura y 300.000 puestos de trabajo y que la región de Murcia tenga la flota de transporte ferrifico por carretera de camiones más importante de Europa. Hay 2.500.000 de españoles que en sus casas tienen agua del trasvase Tajo Segura. Esto va a suponer que la factura del agua, porque en la región de Murcia el agua se paga y muy cara, suba un 60%. Fíjese qué paradoja, siendo la región de España con menos agua disponible, cuando hay sequía estamos en una mejor situación que el resto de España porque llevamos décadas invirtiendo, modernizando, aplicando tecnología a nuestra agricultura de tal forma que nuestros cultivos, el 86% de nuestros cultivos de regadío se riegan gota a gota. Esto quiere decir que una hectárea de cultivo en la región de Murcia requiere el 50% menos de agua que en cualquier otro territorio. Mientras que en Europa el porcentaje de reutilización es del 4%, en España el porcentaje de reutilización del agua urbana es el 9%. En la región de Murcia depuramos y reutilizamos, luego para la agricultura, el 99% de las aguas urbanas. Israel está en el 85%, más que Israel. Tenemos delegaciones de Israel, de países del norte de Europa, de países de Sudamérica que vienen a conocer que es lo que hacemos en la región de Murcia. En España hay agua para todos, hay agua para todos, pero necesitamos un gobierno central que es el competente, que escuche a todos y que sepa repartir el agua que hay entre todos, que no aproveche la cuestión del agua como todas otras para enfrentarnos unos a otros. El presidente Fijó lo ha anunciado y ha anunciado que va a elaborar un plan hidrológico nacional. No puede ser que España lleve 20 años sin un plan hidrológico nacional que es obligatorio y además quiere que ese plan hidrológico se base en un pacto nacional del agua. No puede ser que para recorrer 400 kilómetros de distancia que hay entre Madrid y Murcia, el AVE tarde 3 horas y media. Eso no es alta velocidad, tardar lo mismo que yendo en coche. No puede ser que el precio del billete en ocasiones llegue a los 160 euros. Y no puede ser que solo haya cuatro frecuencias que nos conecten con Madrid al día. Alicante, que está a unos 45 kilómetros en coche, tiene 17 frecuencias con Madrid cada día, Murcia 4, Alicante 17. Han puesto ahora billetes que valen 9 euros, 160 euros en Murcia, 9 euros desde Alicante y un tiempo de viaje en torno a las dos horas. Que la región de Murcia se nos maltrata así es inadmisible. Y esto depende solo de una decisión política. Sí, sí. Porque el tren de vuelta, el tren que llevó de vuelta a la comitiva que inauguró el trayecto inaugural, saben que hice el viaje inaugural de Madrid a Murcia, ese tren de regreso tardó dos horas y veinte a Madrid. Por lo tanto, depende solo de una decisión política. O sea, es posible. Simplemente Sánchez quiere maltratarles a los murcianos porque gobierna el PP. Desde luego, la decisión de que tengamos una alta velocidad que tarda tres horas y media es política. Simplemente con decidir que mañana el Aves sale de Atocha como la mayoría de Aves en lugar de Echa Martín y que cuando llegue a Monforte no se para, no da marcha atrás, entre en Alicante, sino que conecta directamente con Murcia, son dos horas veinte. Dos horas veinte. Que en lugar de que haya cuatro frecuencias haya 17, también es una decisión política. ¿Es sectarismo, le pregunto del señor Sánchez entonces, con Murcia porque gobierna usted y porque gobierna el PP? Bueno, yo tengo la certeza de que los problemas de la región de Murcia no preocupan en Moncloa y que, por lo tanto, si tiene que tomar una decisión, si tengo que aumentar las frecuencias de alta velocidad, prefiero hacerlo en comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista a las que gobierna el Partido Popular. Así es como se mueve, así es como trabaja Sánchez. ¿Es un presidente sectario? Todas las decisiones que se han tomado han sido sectarias. La decisión de tener este ave es una decisión sectaria.